Ya me voy para ver si me olvidas Esa ingrata que trunca mi vida Ya no hay fe, no hay amor ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy para ver mi alma Una herida Y su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que esos consejos no supe comprender Que el destino y la suerte no esconder Yo me conformo por mi propio parecer Nosided No careless Que Dios la guarde y le dé su perdón Deslubro de un cando Que Dios la guarde y le dé su perdón Gracias por ver el video.